Peony, Peony, el equipo Gracias, Peony Ahora sí, este equipo es de 3.000 watts de potencia Con rotación de 5 discos compactos Casetera doble y bocina de 3 vías El módulo de madera con cubierta de vidrio La base para discos compactos Y los primeros 10 van en la oferta Estos sillones reclinables Peony, Peony, estos sillones reclinables Tienen sistema de masaje integrado Regulador de intensidad y teléfono oculto La mesa con marquetería Luce un servicio de carpeta Tres copas y portabotellas de acero Toda